Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Me acabo de llevar un paquete de Amazon. Sí, sigo comprando, ¿qué quieren? Pero no todo es tan caro ni así tan muy súper guau. Pero, pues, siempre es divertido. Ahora vamos a ver qué ha llegado. Y ahí ya lo iba a abrir. Pero me acordé que ahora yo tengo que grabar todo lo que abro porque no es nop. Ay, miren, este sí me gusta. Y es... ¡Uh! Dice Prismacolor. Ya sé qué es. ¡Taca, taca, tán! ¡Tarán, tarán! Son... Estos productos estaban en $35 pesos cada uno. Pero tenías que pedir mínimo tres. De lo contrario, pues, no te lo mandaban. Así es que voy a tener goma para rato. Eh... ¿Por qué los pedí? Porque jamás he usado una goma producto Prismacolor. Ni siquiera de las... Este... Moldeables. Así es que... Son un unboxing total. Para verlas. Bueno, bueno. Y después de la interrupción... Continuamos con esto. Abriéndolo. Que para esto dice que son tres borradores únicos para sus necesidades de arte y diseño. Y, bueno. Lo que sí estoy viendo es que está súper pobre la goma moldeable. ¿A qué me refiero con pobre? Es decir, muy, muy, muy pequeña. Déjenme ver si tengo en la mano una de otra marca. Por ejemplo. Esta porque las agarro así y les agarro pedacitos. Pero vean. Esta es la Stettler. Y es... El doble. O sea, es súper chiquita. No la imaginaba tan... Miserable. Le imaginaba de un tamaño normal. No sé si es porque... Es por paquete o... O qué. Pero sí se me hace... Chiquita. Ay. No sé. De primeras no se siente tan pegajosa como otras. A lo mejor porque esta sí se necesita moldear. No sé. Pues como todas mis gomas, nada más le voy a agarrar... Un cachito. Porque en realidad no se necesita tanto con las gomas moldeables. Hay quienes les encanta todo el molotón. Pero a mí no. Me gusta siempre chiquito y este... Fin de cuentas es lo finito. Pues no, no se siente... Pegajoso, eh. A ver. Perdón por el relajo, pero es que ando aquí... Arreglando, pasando cosas... Y así... Voy a dejar esta aquí en la vista. Ya salí todo de la cámara. Bueno, casi todo. Y... Sigo amasando. Ahora, a ver. Vamos a agarrar un lápiz cualquiera. Un... Hacer unos trazos. Los trazos. Y... Afinamos. Y... Uh... Levanta súper poquito. Pues así como que... Súper excelente. No se me hizo, eh. Creí que eras más cool. Prisma color. A ver en las claritas. Más o menos. Sí levanta, pero no como otras. No se siente pegajosa como otras. Eh... Incluso ahorita si les tiro. La mayoría son muy, muy, muy flexibles. Y vean, está. Casi luego, luego. Al menos no se separa como... Si fueran pelucitas. Ahí la lleva. Pero bueno. Esa es la goma. Ahora vamos a ver la plástica. Eh... No... No dice si es... Dust free. A ver... Dice... Dice... De esta dice... Art gum. Ah, no. No es esta. Es esta. Art gum. Dice que es doble propósito. Borra y limpia en seco. El polvo fino seco limpia la superficie del dibujo absorbiendo el grafito y los residuos. O sea, es una goma de migajón cualquiera. Es de veras chiquitito. Vean. Aquí está mi pulgar. Es una falange. Vamos a ver. Pues no me limpia el polvillo, al contrario, eh. Así es que... Ey, esa publicidad es engañosa. Pero sí borra bastante decente. Así es que... Ahora vamos a ver... La goma de plástico o borrador plástico que dice... Quita fácilmente las marcas de lápiz de diferentes superficies de lápiz. Me gusta que casi no suelta polvillo y lo puedes recoger. O sea que es dust free. Pero no hizo gran diferencia en comparación a la goma de migajón. Vean. Como que muy igual, ¿no? Por $35 pesos están muy bien. Son tres gomitas. Es un producto que no estoy segura o quién sabe, igual y sí. Que ostenta el título de premier. Es decir, que máxima calidad a según o de calidad profesional. Pero... La verdad que me dejaron con... Expectativas bajas. O sea, no superó mis expectativas. Pero tampoco las... Las... Después de decir... Las... Mando al suelo. Como que son comas muy regulares. Me dijeran... Vuelves a comprarlas. Ya una vez que te acabes todas estas. Y... Diría que no. Fíjense. No las volvería a comprar. Si acaso esta... Porque es just free realmente. Pero... Esta... Esta no me gustó. No. No me gustó nada. Se me hizo muy regular. Como de esas que venden así súper baratas. Que no tienen marca. Así se me figuró esta. No. No me gustó. Y eso que... Este tipo de goma... Moldeable... No es para que tú talles. Es para que... Tú afines... Y con esto levantes el... El grafito. Y si yo afino... No me levanta nada. No. No. Entonces... Pues no. Definitivamente... De estos tres... Del uno al diez... Este tiene calificación de dos. Este tiene calificación de seis. Y este un... Un ocho. Entre ocho y siete. Siete y ocho. Así... Porque no es así como que tan súper guau. Así es que pues... Bueno. Nos estamos viendo. ¡Papá! Adiós.